Tío gilipollas, así es como me llaman. Mi nombre ha asustado a millones de bandas. Todos me tienen miedo, pues solo con mi dedo, podría hacerlos volar directo hasta el puerto. Muchos me han insultado y también manipulado, pero todos ellos siempre lo han lamentado. No te metas conmigo si sabes lo que te conviene, pues si me insultas en mi cena te conviertes. Siempre me han molestado. Sobre nombres me han llamado pero mi único nombre es tío gilipollas. Voluntad de roca, inhalador de coca, no soy nada de eso, soy el tío gilipollas. Mi cara es una joya, igual que una arbolla. Mira esa polla, te la serviré en una olla. La paja en la boca, a mi me repertenece. Tengo un cuatricip más antiguo que mi casa. Cabeza de rodilla, cabeza de una polla. Tío gilipollas, así es como me llaman. Inhalador de droga, y fumador de crack. Conmigo es quien folla. Amor tú desarrollas. Si me molestas, llorarás como cebolla. Conmigo es quien folla. Amor tú desarrollas. Si me molestas, llorarás como cebolla.